Buena, 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 buena vaina Esto comienzo, esto es una vaina que me huele con poro Venden los motoreros, vamos los motocross Toda la morena anda buscando todos los pros Maicera, cuidado, está caliente y te quema Si el ritmo yo feliz, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Muevete ese cuerpo, alegría, Macarena Muevete ese cuerpo, alegría, Macarena Sonando como Omega Estamos ratatadas, estamos aquí en Abuso Omega Dándole patadas como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suena inteligente No te me hagas adelante la gente Y dale con to Y dale con to Y dale con to Con to, con to, con to Con to, con to Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, 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 pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Muevete ese cuerpo, alegría, Macarena Muevete ese cuerpo, alegría, Macarena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mía, falló, falló Siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tú notas en pocas, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de veras entiendes que esta fue la misión Y dale con to Tú de veras entiendes que esta fue la misión Y dale con to Tú de veras entiendes que esta fue la misión Así que pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Pónteme, pónteme, pónteme en plena Muevete ese cuerpo, alegría, Macarena Muevete ese cuerpo, alegría, Macarena Tú, 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 tú ¡Gracias!